El próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Cazabón, se pronunció en relación a la firma del nuevo tratado comercial TEMEC, asegurando que dicho acuerdo es muy positivo para el nuevo gobierno que el día de mañana inicia sus tareas cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tome el mandato. Significará, una vez que sea ratificado por los tres países, un avance importante para la inversión, y el comercio y un poderoso incentivo para el crecimiento económico de nuestro país. El TEMEC traerá nuevos retos y grandes oportunidades en materia económica. Sigue minuto a minuto cada detalle de la toma de protesta de AMLO Ebrard detalló que el nuevo gobierno seguirá muy de cerca de los procesos legislativos que habrán de realizarse en México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, recaicó que se trata de una importante muestra de confianza en el futuro económico y comercial de nuestro país y que es un elemento que reforzará la certidumbre y confianza en la economía mexicana. El equipo de transición fue parte del último tramo del proceso de negociación, y se incluyeron temas estratégicos para el presidente electo, como son soberanía energética y mejores condiciones para los trabajadores.